Dios es tan grande, su poder es tan inefable hermanos, aleluya Dios es tan grande, su poder es tan grande, su poder es tan grande, su poder es tan grande Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante 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 Ya lo viven yo, ya lo viven yo, ya lo viven yo, es lo viven yo. Ya lo viven yo, ya lo viven yo, ya lo viven yo, es lo viven yo. Y cuando Cristo venga, nos damos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro Salvador. Y cuando Cristo venga, nos damos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro Salvador. Ya lo viven yo, ya lo viven yo, ya lo viven yo. Ya lo viven yo, ya lo viven yo, ya lo viven yo, ya lo viven yo. Música 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 Música